Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de trabajo y energía. Te leo el enunciado. Un levantador de pesas eleva desde el piso hasta una altura de dos metros una barra cuya masa total es de 150 kilogramos. Para efectuar este proceso emplea 10 segundos y formula una serie de preguntas que te las voy a ir leyendo a medida que lo vamos resolviendo. La primera es esta. ¿Qué fuerzas actúan sobre la barra y cuáles de ellas hacen trabajo? Bien, sobre la barra hay apenas dos fuerzas. Una de ellas es el peso de la barra. Podemos considerar a la barra y a las dos pesas en los extremos como un cuerpo único. Entonces el peso ese es el peso total. Y la otra fuerza es la que realiza el hombre que levanta la barra. Esa fuerza la voy a llamar H por hombre. El peso es una fuerza conservativa. Claro que hace trabajo, las dos fuerzas hacen trabajo. El hecho de que el peso sea conservativa simplemente implica que no modifica la energía mecánica de la barra. En cambio la fuerza H es una fuerza no conservativa, una fuerza que implica gastos y que además modifica la energía mecánica de la barra. En este caso en particular modifica la energía potencial, aquella que tiene que ver con la altura. Porque la energía cinética estando en reposo en el piso y en reposo también a los dos metros no cambia, sólo va a modificar la energía potencial. La segunda pregunta es cuánta energía ganó la barra y cuánto trabajo le entregó el hombre. Bien, en este como en todos los ejercicios de energía mecánica es importante que destaques, que focalices dos estados, dos momentos. Entonces vamos a llamar a la situación en la que la barra y las pesas están en el piso, y b cuando alcanzan los dos metros por acción de la fuerza que hace el hombre. Entonces ahora sí podemos poner que el trabajo que hace la fuerza que hace el hombre entre a y b es igual a la energía mecánica en b menos la energía mecánica en a. La energía mecánica en b es suma de la cinética más la potencial, y la energía mecánica en a lo mismo, cinética en a más potencial en a. Como la energía mecánica está restando aparecen restando sus dos términos. Ya había anticipado que la energía cinética tanto arriba como abajo es nula, y si ponemos el cero de las alturas en el piso, la energía potencial en a también es nula. Entonces, que nos queda sólo la energía potencial en b. Luego el trabajo que hace el hombre desde a hasta b es igual a la energía potencial en b, que no es otra cosa que el producto entre la masa, la gravedad, y la altura de b. O sea, 150 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado por 2 metros. Y eso nos da 3000 joules, que es la respuesta a la energía que ganó la barra. Y que es exactamente igual al trabajo que le entregó la fuerza que hace el hombre. La pregunta C es ¿cuál es la potencia media transferida por el hombre a la barra? Y habla de potencia media para desprendernos de la problemática de si esa fuerza fue constante o no fue constante. Estrictamente no fue constante. Como viste en el vídeo del hombre que levanta la barra hace fuerza en dos momentos diferentes, la barra tiene distintas velocidades, que le produce una variación de energía que es la que calculamos antes. Entonces la potencia media va a ser igual a la variación de energía dividido el intervalo de tiempo. O sea, 3000 joules dividido 10 segundos y eso nos da una potencia media de 300 watts. La pregunta D dice calcule la energía que pierde el hombre sabiendo que para un proceso de esta naturaleza sólo el 12 por ciento de esta energía se aprovecha en realizar el trabajo sobre la barra. ¿A qué velocidad la pierde? Bien, la primera parte de esta pregunta es simplemente la aplicación de una regla de tres simple, la regla del almacenero. Mi almacenero de la esquina lo haría mentalmente y más rápido que nosotros. Si quieres escribir esa regla de tres simple va a ser el 12 por ciento son los 3000 joules que le aplica a la barra. El 100 por ciento es una cantidad x que desconocemos. Bueno, x es igual a 3000 joules por 100 por ciento dividido 12 por ciento. Y eso nos da 25.000 joules. O sea, el hombre hace un gasto de 25.000 joules para apenas agregarle a la barra 3000 joules. El resto se pierde. O sea, 22.000 joules se pierden. Pero el gasto total que hizo el hombre fue de 25.000 joules. Y la pregunta es... justamente nos cuestiona sobre esta pérdida. Dice si la energía se conserva dónde está la energía que el hombre perdió y la barra no ganó. Bien, esa pérdida es una pérdida en dos pasos. El primer paso es una transformación química y el segundo paso calórico. La transformación química es la siguiente, es la conversión de ATP en ADP. La molécula de ATP es la molécula energética que utiliza el cuerpo para todas las transformaciones energéticas que necesite hacer en el momento. Tenemos tres formas, básicamente, de manejar, de acumular energía. El plazo fijo es la grasa. Lleva días o semanas o meses en retirar esos plazos fijos y poder utilizarlo para realizar trabajos. La cuenta corriente es la glucosa, es el diario, es el depósito y el retiro diario. ¿Cuándo? Cuando ingerimos alimentos y los digerimos. Y la moneda de uso corriente, con lo que se hacen las transacciones inmediatas para transformar esa energía en trabajo, es el ATP. Es la molécula que sirve para estas cosas, sobre todo para la contracción muscular. El músculo toma las moléculas de ATP, las hidrolisa, el resultado son moléculas de ADP, y en cada una de esas hidrólisis toma energía química que transforma en fuerza, trabajo, movimiento, etcétera. Acá tenés una esquemita de la hidrólisis del ATP. Fijate que tenés... ATP significa adenosintrifosfato, es un nucleócido, la adenina ribosa, es el nucleócido, la misma molécula que se usa para codificar mensajes en nuestro código genético. En la molécula del ADN. Una de las moléculas del ADN en total son cuatro. Bueno, tenemos adenina ribosa, que es el nucleócido, unido a tres grupos fosfatos. El último, la unión del segundo con el tercero, es altamente energética. Unir esos dos fosfatos cuesta mucha energía, y cuando se produce la hidrólisis de la liberación del tercer fosfato, se libera esa energía. O sea, la primer parte de esa pérdida de energía es energía química. La molécula de ADP, adenosine, difosfato, es menos energética. Tiene una energía química menor que la de ATP. Y además esa hidrólisis es altamente exergónica, o sea, produce calor. Ese calor, tarde o temprano, se libera del cuerpo, sale por distintos tipos de transformaciones. Pero la principal es la transpiración, que es nuestra forma principal de quitarnos calor de encima. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿cuáles de las respuestas anteriores cambian si el hombre demora 20 segundos en levantar las pesas? Acordate que este proceso ocurrió en 10 segundos. ¿Qué pasaría si ahora tarda 20 segundos? Es una pavada, y me parecería una falta de respeto que yo te la respondiera, porque vos podés hacerlo sin mi ayuda, sin ninguna ayuda. Por lo tanto no tengo nada más que agregar para este ejercicio. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.